Sí, hoy es un día muy especial para todos los, imagínense, colorados, coloradas del gran partido. Y muchos dijeron, no, hoy se trabaja normalmente. Es cierto, pero por lo menos tenemos que venir aquí en la casa de los colorados para abrazarnos. Nos estamos pasando muy bien, ya lo dijeron nuestro representante, pero sigue la vida. Así que muchas felicidades a todos mis correligionarios, a mis correligionarias, aprovechando este medio muy importante de comunicación. Exacto, y ¿qué celebramos? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo está políticamente el partido? Y se está trabajando, ¿verdad? Estaba mirando hoy temprana ahora las noticias. Y bueno, en la Junta de Gobierno, a cada participante, a cada uno, estuve escuchando, comunicando, darte frutos. Es un gran partido colorado, mayoría, y se sabe de eso. Y se está haciendo, se está haciendo muchas cosas. Es difícil solucionar todos los problemas, pero estamos trabajando. Aquí, en el departamento de Amambay, así también. Y yo creo que, como en cualquier entidad, institución, siempre hay algo bueno y algo malo. Pero hay que resaltar lo más bueno. Seguir trabajando. Imagínense el partido colorado, sus principios. Si uno conoce los principios del partido colorado, algo maravilloso. Y hay que bajar, hay que trabajar con la gente. Siempre espera de nosotros. Hay que pulir ese partido. Hay que pulir, hay que... Empezando por el presidente. Imagínense todo, todo, ¿verdad? Para que... Yo creo que todos somos iguales ante los ojos del señor. Y por otro lado, hay muchas necesidades. Y yo creo, en equipo solamente se puede sustanar. Porque en realidad, todo el país, en todo el país, hay muchas necesidades.